Es difícil, es difícil escribir estas palabras ya que tiempo atrás nunca lo hubiéramos imaginado. Es inónico y doloroso ver la vuelta que da la vida. Inevitablemente se me vienen a la cabeza diversos momentos que pasamos juntos. Los momentos de risa, de estrés y de enojo no se comparan con los momentos en que podíamos hablar. ¿Pasaron tan rápido esos dos años en que estuvimos de profesor? Estábamos tan acostumbrados a tu presencia, que hoy duele pensar que ya no estás más. Es en ese momento así en que deseamos volver el tiempo atrás y poder verte una vez más. Ver la pasión que tenías por enseñarnos y que no nos conformáramos ya que pensábamos que podíamos dar mucho más de lo que hacíamos. Las palabras no se comparan con lo que sentimos hoy. Inevitablemente nos hace pensar que no te valoramos lo suficiente. Todavía tenías mucho para dar, tenías más tiempo para enseñar, contagiar esa pasión que tenías y disfrutar. Aunque ya no te encuentres de forma física, siempre lo vas a estar en nuestras memorias, ya sea de amigos y en nuestro caso alumnos. Tal vez sea en anécdotas o como os dijiste una vez, un día cuando estén programando y no lo puedan hacer, se van a ir a acostar y se van a despertar en plena madrugada para continuar con el programa, ya que recordaron la línea que iba. Lo único que nos queda para decir es un gracias. Tal vez sea muy repetitivo, tal vez no, pero es inevitable no decirlo. Gracias no solo por lo mucho que nos enseñaste de la orientación, sino también de las largas charlas acerca de política, religión, chistes, situaciones de vida. Enseñarnos a luchar por nuestros derechos. Gracias por todos los momentos que vivimos, ya que son memorables porque estabas ahí. Como alumnos definitivamente nos llevamos lo mejor de vos. Al igual que muchos profesores, nos diste espacio para hablar de nuestros ideales, pero fuiste uno de los pocos que nos apoyó en cada momento. Fueron tiempos de enseñanza mutua, en donde nos hablaste de tus ideales y nosotros aprendimos a respetarlos. Como alumnos nos gustaría continuar con los proyectos que teníamos por cumplir, como comenzar de nuevo con ULE y poder crear los eventos de software que habíamos pensado poder realizar. Está en nuestras metas poder continuar con tus ideales, pero vamos por partes, como diría Jack, del destripeador. Esa frase muy tuya que llegamos a contar la cantidad de veces que nos la decías. Gracias total, Eale. Te queremos mucho. Se hace notoria la necesidad de prestar atención y comenzar a analizar el planteo que dentro de la educación debería hacerse sobre los principios de la soberanía, libertad y derecho. Una frase que robé de tus tantos y tan profundos proyectos, tan potente como el regalo de educarnos. Porque enseñar un contenido puede resultar más sencillo, pero no te quedaste nunca con eso. Siempre un poco más, un poco más allá. Siempre un poco más de vos, para nosotros. Es difícil mensurar o desmenuzar lo mucho o las formas en las que se te extraña. Pero por suerte nos dejaste enseñanzas a kilos, para poder continuar con todas las tareas que nos dejaste de aula y de vida. Tengo que terminar esto con una frase de rock, para entendernos mejor. Ale, gracias totales. Aplausos. 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 Aplausos.